Ferianis Rivas es doctora en química y trabaja en química inorgánica medicinal. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de... Un Podcast de Ciencias. Hola, gracias por escuchar Un Podcast de Ciencias. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Ferianis Rivas Pinto. Feri es doctora en química y docente grado 2 del área química inorgánica del Departamento Estrella Campos de la Facultad de Química. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel Iniciación y su investigación se ha centrado en el área de la química inorgánica medicinal. En su tesis de doctorado desarrolló metalofármacos potenciales para el tratamiento de enfermedades parasitarias y más recientemente en el encapsulamiento de estos compuestos en sistemas nanométricos. En su tiempo libre canta, baila, maquilla y o mira por la ventana. Sus palabras no las mías. En este episodio en particular quizás hayan un par de expresiones que no conozcan de antes o que vendrían bien repasar porque las dijimos muy alegremente parte de la conversación y después me di cuenta, capaz que no todo el mundo las conoce. Así que aquí viene un pequeño glosario. Cuando decimos DT o la DT nos referimos a dedicación total que es un cargo docente de la Universidad de la República para docentes cuyo trabajo se centra en la producción de conocimiento. Y tenemos un boludato extra en este episodio, acá mismo en la intro. Este régimen de dedicación total se creó en 1958. La movida es que te dedicas exclusivamente a tu cargo académico, no trabajas en otro lado y por eso tenés un extra de sueldo. Es una dedicación total. Estás repa esa, básicamente. Acceder a una DT no es fácil. Hay que presentarse con antecedentes, con una propuesta de trabajo, hay que renovar. Así que es un gran logro tener una DT. Y vaya una nueva felicitación para Feri por su DT. Y también vas a escuchar palabras compuesto o complejo o compuesto de coordinación. Que esto es un conjunto de átomos, que no es una molécula como el agua, no es una red como la sal, sino que es otra cosa, es un compuesto o un complejo de coordinación. Y vos ahí tenés un átomo o un ión central, que suele ser un metal. En el caso de los compuestos de Feri es un metal. Y alrededor de ese centro tenés otra cosa, que puede ser una molécula, puede ser iones, que está unida al centro y se llama ligando, porque esa cosa está unida o ligada al centro. El enlace entre el centro y el ligando se llama enlace de coordinación. Y capaz que no te suena del liceo. Por ejemplo, en lo personal, me desayuné de su existencia cuando entrega facultad. Para mí habían solamente enlaces iónicos y covalentes, y el resto se manejaban. Pero están estos enlaces, que son enlaces de coordinación, y forman los compuestos o complejos de coordinación. Además de hablar de DT y de compuestos de coordinación, hablamos de su investigación, de aquel fatídico día en que decidió dedicarse a la investigación, de su experiencia como científica migrante, y como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. ¿La gente toma máster durante el podcast? Sí, es un podcast de ciencia coma, Uruguay. Ok. Ajá, está. Ok. Le da carácter. No, no, no. Estamos aquí reunidas, celebrando tu primera, primer sueldo de DT. ¡Piu, piu, piu, piu! Así estamos. Así que, ¿cómo estamos? Radiante. No se ve, porque no hay video, pero se puede imaginar. Radiante. Qué linda la plata. Porque, porque si hay por algo, hay una cosa por la cual hacemos ciencia, y es por la plata. Pura y exclusivamente por la plata. Bueno, capaz que no, no lo podemos ni decir. Capaz que, sí, está. Habría una forma más fácil de hacer plata. Pero bueno. Decir, no, no nos gusta lo fácil. No nos gusta lo fácil, capaz que por eso estamos en ciencia. Capaz que, capaz que sí, porque por qué hacer la vida simple. Pero bueno, vamos a retrotraernos hacia el pasado, remontarnos a los albores de una ferie poniendo un pie en el aeropuerto Carrasco, supongo. Sí, 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 está bueno. Y llegando a Uruguay. ¿Vos cómo venías? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué viniste? ¿Qué haces acá? Ah, contame. Ya sé, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuánto duró el podcast? Es una historia muy larga. Es una historia muy larga y muy triste. Bueno, no tan triste después de todo, pero es larga. Bueno, depende. A ver, ¿cómo llegué hasta acá? El destino me trajo por acá. Yo qué sé, no sé. ¿Cómo empecé con... Con ciencia, por ejemplo. Es una historia muy graciosa. Porque yo siempre fui muy del arte, en realidad. Siempre me gustó cantar, bailar, pipipi, todo esto, ¿no? Pero siempre se valoraba mucho, por lo menos en mi familia, la parte académica. Entonces siempre fui muy aplicada. No me considero una persona que diga, uf, qué inteligente. Uf, esta muchacha es una cosa. Dale un breve. Aplicada. Entonces siempre le metí mucho al estudio, siempre, todo cosa. Recuerdo cuando, por ejemplo, decidí que quería estudiar química. No fue como que siempre supe que quise estudiar química. Fue como, bueno, hay que decidir algo. Entonces estás re joven, tienes que decidir algo. Y en Venezuela se hace una prueba ocasional. Ok. Cuando estás... Porque terminás en quinto de liceo. En cuarto de liceo te hacen a nivel nacional una prueba ocasional. Que no sé si la siguen haciendo todavía. Pero te hacen un montón de preguntas de tus gustos. Y te llega un resultado y dice, bueno, tú tendrías que estudiar tal cosa. O tendrías que estudiar esta otra cosa. Y te dan como tres áreas que tú dices, está. Yo estaba convencida que me iba a salir algo de arte. De música. Nada. Nada. Me salió química. De primero. Y yo dije, ¿qué? Si en tercero de liceo vi... Molaridad, molalidad, molaridad, molalidad. No, no vi más nada, te juro. Pero en quinto me acuerdo que eran cosas orgánicas y eso me gustaba más. El punto es que dije, bueno, esta prueba debe tener razón. Yo qué sé. Y me fui. Fui valiente. Yo solo sabía que no quería hacer ingeniería. Porque dije, esto es mucha matemática. ¿Qué decirte? Y después deciste química. No, no. Ilusa. Ilusa. Ese momento que me mantiene humilde. Qué ilusa que fui. Y yo no sabía nada. Cerca del área donde yo vivía era muy de minería, de petróleo, de cosas. Y a mí eso no me gustaba. Nunca me gustó. Entonces era todo ingeniería en petróleo. Y es ingeniería en no sé qué. Ingeniería en no sé cuánto. Quedaba relativamente cerca de mi pueblo. Yo soy de un pueblo del interior. Y yo decía, no, yo no quiero esto. Esto es mucha matemática. Voy a ir. Voy a ir más lejos. Y me fui al norte del país. Dije, bueno, voy a estudiar química. Me gustó la química de quinto del liceo. La prueba dice que debería estudiarlo. Así que voy a hacer eso. Y me fui. Era o química o biología que también me salió en la prueba esta. Nada, me fui por ahí. Recuerdo, bueno, química general, no sé qué. Fue un shock muy grande. También, porque yo estaba acostumbrada a tener buenas notas. Llegué a la universidad. No pasa. Ah, no, a mí eso nunca me pasó. No pasa. Las buenas notas no sucedieron. Fue un shock bastante grande. Yo estaba lejos de mi familia, no sé qué. El punto es que a final de química general 2, en realidad, allá era en un año, entonces sería el final de química general 2. Descubrí que habían equilibrios ácidos más en el cuerpo. Y dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Que en el cuerpo pasen cosas químicas. ¿What? Me voló el cerebro. Y dije, ah, capaz que no estaba tan mal la prueba ocasional. Por ahí fui, terminé la carrera, no sé qué, no sé cuánto. Me muero de intriga. ¿Qué cosas te preguntaba como para que supiera que querías? No sé. ¿La prueba supiera que vos querías hacer química? No tengo idea. Te lo juro que no tengo idea. Como capaz que dijeron, ay, no sé, se perdieron los resultados de esta niña a ponerle química. No sé. Te lo juro que no sé, pero yo... Como el horóscopo. Hoy amanecí, yo qué sé, no sé. Pero no tenía para dónde ir y me agarré de la única dirección que tenía. Tremendo. Porque mis padres nunca me dijeron, vos tenés que estudiar tal cosa. Era como que, bueno, lo que tú quieras. Y yo, no sé qué quiero. Tengo 16 años, qué quiero, no sé. Tremendo, buena. Quiero llamar a Three Boys. No sé. Ah, no, tremendo. Nada, terminé la carrera porque si algo tengo es que determinada. Y que yo empecé esto, lo terminó. Pero me di cuenta que me gustaba, ¿no? Como eso que te estoy diciendo de que, tá, equilibrio ácido hace en el cuerpo. Yo dije, qué maravilloso. Siempre me interesó medio lo mío. Recuerdo que terminando la carrera de licenciatura, porque nosotros allá no teníamos mucha, nada de investigación en realidad. Era como muy, investigación en patróleo. Y yo, oh, qué aburrido. No me gustaba. Entonces no había nada que me llamara la atención. No sabía. Nada de investigación más allá de la tesis que, ajá. Tampoco es una cosa que me volara la cabeza. Era medio analítica. Entonces fue alguien, un investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del IBI, que es como el centro de investigación de Venezuela, que obviamente en aquel entonces estaba mucho mejor. Y ahí dio una charla de vino orgánica. Y empezó a decir que había metales en el cuerpo y no sé qué, que las encima. Y a mí me explotó el cerebro otra vez. Dije, ¿qué? Me acuerdo. Yo, si alguien me hubiese visto, tenía las pupilas así, dilatadas. Así como que, ¿cómo es posible esto? Me acuerdo de la presentación. Y decía, ¡qué impresionante esto! ¿Cómo queda? Entonces yo me recibí. Entonces me recibí. Y que hace uno, bueno, se va a laburar ahí en la ciudad porque era una ciudad bastante industrial. No era tanto petróleo, pero era como muy industrial. Distintas cosas. Yo probé por aquí, probé por allá. Hice un practicante a una farmacéutica. Yo no me formé, no soy químico farmacéutico. Y probé y me gustó porque, ¿no? En la farmacéutica era todo limpito. Era todo un protocolo. Y haces esto y no sé qué. Y tienes todos los ensayos nuevos. Y yo, ¡ay, qué divertido! Tantos equipos, tantas cosas para aprender. Después de un tiempo que terminó eso, dije, pero esto es todo el tiempo lo mismo. Es todo el tiempo lo mismo. El mismo ensayo, la misma muestra. Te tiene que dar siempre lo mismo. Y después que ya había aprendido a hacer todas las cosas, dije, me toca para que no es lo mío. Que igual es medio la idea de la industria farmacéutica, ¿no? Que siempre te doy lo mismo. Está perfecto. Yo estaba probando. Estaba viendo, ¿no? Como que, ¿qué voy a hacer con mi duda? No lo sé. Pero hice esa experiencia que estuvo genial. Laboratorio Selmore. Se llamaba La Empresa. Pero como que con la pregunta de qué voy a hacer con mi vida. ¿Cómo llegué a la investigación? ¿Cómo llegué a eso? El punto es que hice eso. Después de un tiempo dije, yo no puedo hacer esto el resto de mi vida. Voy a ver qué otra cosa. Tiene una amiga de la carrera que ella fue a Libic. Hizo su tesis en conjunto con una tutora de Libic. Y nos decía que estaba de más, que no sé qué, no sé cuánto. Y empezó la amiga. Vámonos a Libic. Vámonos a Libic. Vámonos a Libic. Hacer una pasantía. No sé qué, no sé cuánto. Y dije, bueno. Vamos a tener que probar. A ver qué onda. Ya que estamos. Siempre tuve la suerte de que mi familia me apoyaba económicamente. De que se podía eso en Venezuela. En aquel momento yo no tuve que trabajar mientras hacía la carrera. Tuve esa ventaja. Entonces yo le dije a mi papá, me quiero ir a Libic. Porque yo vivía en la ciudad de Valencia. Y el Libic quedaba cerca de Caracas. Que sería... No. Me disculpan. No me acuerdo. Tres horas. Dos horas. No me acuerdo. Me mudé para allá. Y empecé. Con la doctora Yomaira Otero. Que hacía compuestos de reño. Mirá, no me acuerdo ni para qué. Le digo. No me acuerdo. Pero era un laboratorio. Había una línea Schlenk. Había solventes. Destilando solventes. Y teníamos que hacer cromatografía. Y teníamos que hacer un montón de cosas. Yo no sabía nada. Nada, nada. Fui a aprender allá. Fue mi primer contacto con la investigación. Fue eso. ¿Cuántos años tenía? 20. Eso fue en el 2000. Bueno, yo me recibí en el 2000. Ya ni me acuerdo. 2013. 2014. Entre 2014 y 2015. Más o menos. No era una persona muy cálida. La doctora Otero. Pero se trabajaba. Se aprendía. Y estaba en el laboratorio que estaba mi amiga. Ella me enseñó básicamente todo. Y todo el resto de los juristas que estaban ahí. Y un día. Me acuerdo. Me acuerdo aquel día. Claro que sí. Aquel fatídico día. Fatídico día. No, no lo voy a decir fatídico. Porque me acuerdo claramente. Fue un momento muy lindo. Yo estaba viendo un espectro remene. No sabía que era un remene. Te digo la verdad. Y estaba viendo cositas. Y un momento vi por la ventana. Aquel día. Te juro que fue así. Y dije. Yo podría hacer esto. El resto de mi vida. Dije en aquel momento. Pero dije. Yo podría hacer esto. Porque lo veía como un juego. Era tipo. Tengo un polvito. Que obtuve de una reacción. Y necesito encontrar pistas. Para descubrir quién es. Que hay ahí adentro. ¿Qué es esto? Yo quiero saber qué es esto. Entonces. Ahí dije. Qué divertido esto. ¿No? Entonces como. Lo empecé a tomar así. Aprendí un montón de cosas. Estuve. Ocho meses. Seis meses. Una cosa así. Y dije. Ay. Qué demás. Ok. Ok. Me gusta. Era un entorno súper lindo. Porque éramos todos. Teníamos más o menos la misma edad. Y. Ta. Llegó el momento. En donde dije. Bueno. Podría ser empobrado. Me quedo aquí. O me voy. La situación estaba medio turbia. Ya estaba. Ya estaba turbia. En Venezuela. Y dije. Me voy. Muy rico todo. Pero. Me voy. ¿Qué hizo Feri? Empezó a mandar. Mail. Como loca. Yo solo sabía. Que me gustaba la vino orgánica. Conocer gente. No conocía a nadie. Tampoco le pregunté. A gente. Del IBIC. Investigadores del IBIC. Si tenían contactos. Nada. Esto lo busqué. Yo. Internet. Google yo. Ok. Y mi noviecito de aquella época. Que también tenía el mismo plan. No necesariamente irnos juntos. Pero. Queríamos. Hacer un posgrado. ¿Qué hizo Feri? Escribió en Google. Química bien orgánica. Salían congresos. Salían nombres. Buscaba nombres. Buscaba el mail de esa persona. Y le mandaba un mail. Y así hice. Por todas partes del mundo. No. No me importaba mucho para dónde irme. Hasta que un día. Hasta que un día. Me contestó. La doctora de Ignora Gambino. De Montevideo, Uruguay. Montevideo. Yo decía. ¿Qué? ¿Monterrey? ¿Dónde queda eso? Te juro. Ni sabía. Pero me salía por aquí. Me salía por allá. Y me contestó. Y yo. Ah. Creo que era un domingo. Un sábado. Una cosa así. Le decía a mi novio. Me contestó. ¿Me contestó? Ay. Le voy a contestar. No sé qué. Pasó que también era muy fácil. Venirse para acá. En términos de. Legalidad. De papeles. Era bastante fácil para nosotros por Mercosur. Sí. Entonces no se necesitaba demasiado papel. Demasiado trámite para venir. Y estar bien. ¿No? Ajá. Todo sucedió. Yo creo que. Que no es menor también. No. Para nada. Fue determinante. En realidad. Porque yo había escrito a otros países. Que podían tener plata. O había que presentarse a becas. No sé qué. Acá. Acá también me vine sin plata. En el sentido de que no tenía un cargo esperándome. Ajá. Yo simplemente quería que alguien me dijera que sí. Ajá. Y yo voy. Yo llego como sea. A dedo. Bueno. Un poquito de Venezuela para acá. Y. Me dijo que sí. Lo de los papeles. Funcionó bastante fácil. Yo creo que hablamos en julio y en noviembre ya estaba acá. Así. Así tal cual. Antes de venirme. Pasé dos meses en mi pueblo con mi familia. Con mis sobrinos. No sé qué. Y después. Me vine. Me dije. Güey. Como dicen en mi casa en el nombre de Dios. Porque allá son mayormente católicos. Y. Me vine en un vuelo. Ah. Qué miedo. Cuando mi papá compró el vuelo. Ah. Qué nervio. Ahí me bajó la ficha de qué era lo que estaba haciendo. Insisto. Nuevamente. Siempre me apoyaron. Mi familia siempre me apoyó. Entonces. Mi papá. Compró el boleto. Pero siempre fue tipo. Yo quiero hacer esto. Y bueno. Me apoyaban. Cuando le dio a comprar el boleto. Ah. Me acuerdo. Salí de la habitación. Y me entró el llanto así. Esto está pasando. Me voy a ir. Tremendo. Tremendo. Fue un vuelo. De. Caracas a Lima. Y de Lima para acá. En Lima me tuve que caer un día. Porque el avión se fue. No sé qué. Pagó la aerolínea. Y me acuerdo cuando. Llegué acá. Que venía el avioncito así bajando. ¿No? En la velocidad. Y veía las callecitas de Montevideo. Tremendo. Era de madrugada. Me acuerdo. Y les veía toda oscura. Y yo dije. Ay. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ay. Me entró el nervio. Porque el mismo yo estaba. Seis de vacaciones. Conocí gente. Y tome pisco. Y no sé qué. Qué lindo. Todo. Cuando vi la callecita de Montevideo de noche. Dije. ¿Tú te imaginas que a mí me toque quedarme en la calle? ¿Qué voy a hacer aquí? Y sonaba cita rosa de fondo. En mi país. Muchacho. Muchacho. ¿Dónde me quedé? En una habitación que conseguí por Facebook. Con una persona que no conocía. Que alquilaba una habitación. Todo fue así. Y llegué aquí. Y dije. Bueno. Me ayudó a llegar el primo de una amiga que vivía aquí. Y el primer día que fui de la facultad. A conocer a la doctora de Anvino. Ah. Muchacho. Yo. Bueno. Vivía en Ciudad Vieja. Apenas llegué. Vivía en Ciudad Vieja. Y yo con mi mejor ropita. Mi mejor ropita. Que era final de noche. Yo llegué aquí un 11 de noviembre. Un 11 de noviembre. Y a mí estaba frío. Imagínate. ¿De qué año? Del 2015 llegué. 2015. Mira el 2015. Ah. Qué nervio. Yo. Ay. ¿Por qué está tan frío? No hacía frío nada. Ahora. Ahora. Te puedo decir que no hacía frío. Pero este cuerpo caribeño. Tú te imaginarás. No sé. ¿Cuánto era 15? Noviembre. ¿Uguay? No sé. Deberían haber 20 grados. No sé decirte. Mi cuerpo no lo recuerda de esa manera. Mi cuerpo no lo recuerda de esa manera. ¿Y ahí empezó todo? Bueno. No empezó ahí. Pero digo. Una maravillosa historia. Me encanta. ¿Cuál fue tu impresión de facultad de química cuando llegaste de la nada? Porque yo la quiero. Es mi alma mater. Tenemos una relación tóxica. Sí, sí, sí. No es un edificio lindo. No es un edificio lindo. No lo es. Indeed. No lo es. Yo dije. ¿Por qué está tan feita la fechada? ¿Por qué no la pintamos un poquísimo? Porque, a ver. Pero también. También pensé. Es una facultad de química. Yo estudié en facultad de ciencia. Estábamos todos metidos agatados a biología, química, matemática, física, computación. En un mismo edificio. Que, bueno. Resultó que era nuevo en el año que yo entré. Pero esto era un edificio para química. Dije. Esto es grande. No todo el tiempo es así. Esto. Entonces dije. Bueno. Definitivamente. Había más recursos. Y hay. Lo sigue habiendo más recursos que lo que yo experimenté en Venezuela. Capaz que otras universidades de Venezuela tendrían más recursos. Nunca los conocí. Pensé esas dos cosas. Pensé. Dije. Ay. ¿Por qué está tan feíto? Vamos a pintarlo. Vamos. Todo lo pintamos y queda súper linda. Pero también dije. Es un edificio para química. Esto no es menor. Esa es la impresión. Bien. Entonces. 2015. Llegaste. No decidiste pegar la media vuelta e irte. No. Jamás. Jamás. Y. Ahí ya empezaste con idea de hacer el doctorado. O simplemente fue. Voy a hacer investigación. Y que suceda lo que suceda. No. No. Eso fue hablando de. Posgrado de una vez. Uh-huh. Con la doctora Gambino. Eso fue por mail. Que yo quería hacer un posgrado. No sé qué. Ella no tenía financiamiento. En ese momento. Me lo dijo. Claro que sí. Pero yo dije. No me importa nada. Me voy. Me voy. Tengo que admitir que yo tenía un terror. De que no me dejaran salir del país. O sea. De tipo. Se me están cerrando las puertas. Imagínate un portón así que se va cerrando. A medida que pasa. Entonces yo tenía ese miedo. En realidad. Y ella me comentó. Estamos a final de año. No hay mucho movimiento. Ahora si querés. Te puedes venir en febrero. Marzo. No sé qué. Y yo dije a mi papá. No. Yo me voy ya. Y me vine. Entonces vine. La conocí. No sé qué. Y empecé a trabajar. En enero. Mismo. Y me anoté. La muerte misma. A mí no me importaba nada. A mí no me importaba nada. Yo vine a trabajar. Y a hacer lo que vine a hacer. Y ingresé como estudiante pesiva. Creo que fue en marzo. No sé qué. O sea. Yo empecé ya. En 2016. Con materias. Con todo. De una vez. Y empecé a trabajar. Como loca. Trabaja. 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 Y durante ese tiempo. Tenía que trabajar. Porque tenía que mantener. Esta cuerpo. Entonces tuve que. Iba de día. A facultad. Y como a las 5 de la tarde. Me iba. A trabajar. Que tenía un trabajo de. Haciendo subtítulos. Haciendo caption. En realidad. Captioning. En la Guadapark. Que queda. Cerca. Entonces. Hasta que me salió una beca. De maestría. Pero todo el tiempo. Ha sido siempre dentro del marco del. Del posgrado. En realidad. No. No era como. Ay. Vamos a ver que. No, no, no. No, no, no. Bien. Y ahora. Sí. Ya estamos ubicados. Tiempo espacialmente. En la historia. Y la pregunta. Que nos sigue es. Bueno. ¿Qué estudiás concretamente? Porque pasaste de. Venezuela. A ser la Sherlock Holmes. De los polvitos. A Uruguay. Que supongo que seguís siendo. La Sherlock Holmes. De los polvitos. Sí, sí. Porque la bio inorgánica. Y la inorgánica. Tiene mucho de. Análisis. De caracterización. De decir. Ja, ja. Que hay acá adentro. Sí. Sí. Por suerte. Seguí haciendo. Eso. Que como te digo. Que ese. Patigo. Oh, maravilloso día. Como lo quieras ver. Que me di cuenta que me gustaba eso. Aquí lo seguí haciendo. Por eso. Como que me di cuenta que me gustaba esa área. Y busqué en esa área. Encontré. Y me vine. Entonces. Desde. Enero del 2016. Estoy. Con polvitos. Y viendo que son. Lo. O sea. Como que lo. Lo lindo es que me quedé. Dentro del área que me gustaba. Y me gustaba. Porque. Aparte de. Caracterizar los polvitos. Tenía como una. Aplicación. Digamos. Bio. Que yo tampoco tenía experiencia en nada. Porque. ¿Qué pasa? Tengo mis polvitos. Que son compuestos de coordinación. Tengo ligandos bioactivos. Compuestos metálicos. No sé qué. Distintas técnicas que tenemos para caracterizar. Y después. Ver. Porque la idea es que sean. Antiparasitarios mayormente. ¿No? Actividad biológica. Mayormente antiparasitaria. Y voy. Y los pruebo. En lo bichito. O sea. Con los parásitos. También tuve. Eh. Toda la experiencia de. Hacer los ensayos. De ver los parásitos. De probar. Mis compuestos. Que yo hice con mis manos. Que caractericé. Y probar los mismos. Con los parásitos. Y eso. Eh. Me gustaba mucho. Porque podía hacer las dos cosas. Ajá. Y siempre había algo medio vivo ahí. ¿No? Desde el principio. Siempre me llamó. Mucho la atención. Y tuve la fortuna. Vamos a decir. De. Poder hacerlo. Ajá. La oportunidad de poder hacerlo. Y es eso básicamente. Lo que he estado haciendo. Todos estos años. En realidad. ¿No? Ocribiendo un montón de compuestos. Caracterizando. Yendo. Siempre. Trabajamos con el Instituto Pasteur. Ajá. En el grupo de. Del doctor Comini. De. Biología Redox. De Tilpanosomas. Eh. Directamente con la doctora Andrea Medeiros. Que ha sido. Tremenda. O sea. Desde el inicio. He estado trabajando con ella. Y me enseñó todo. Ahí. Iba al Pasteur. Todo el tiempo. Y hacía mis ensayos. Y. 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 Básicamente. Eso ha sido. La mayor parte. De mi posgrado. Que. Al final. Se fue como una parte. Más de. Eh. De nano. De materiales. Porque los compuestos. Que yo sinteticé. Durante todo mi posgrado. No son solubles. En medios acosos. Y nosotros necesitamos. Eso para la evaluación. ¿No? Frente a. A los distintos. Cultivos que trabajamos. Los parásitos. Células sanas. Lo que sea. Entonces queríamos. Tratar de mejorar. Eh. Propiedades de los compuestos. ¿No? Como que fueran un poco más. Solubles. Por decirlo de alguna manera. O presentarlos. Al sistema biológico. De otra manera. Y ver. Eso. ¿No? Entonces. Esa parte. Que es como lo final. De mi tesis. Es. Súper interesante. También. Y veremos a dónde nos lleva la vida. Si nos lleva un poquito más para allá. Pero. Está. Es. Eso básicamente. Lo que ha venido haciendo. Todos estos años. Y. Tu. Tu estudio de. Son agentes antiparasitarios. Ajá. Está. Está. Específicamente. Enmarcado. En algún metal. O es. Más bien. Vamos a ver. Qué mata este bicho. Cómo. Cómo hacen para saber. Qué le tiran al parásito. Al. Al tripanosoma cruzi. Poderes. Les tiramos. Mala onda. Es. Chuchuch. Muy intenso. De calma para gente. No. Probaron con pedirle amablemente. Señor. Se puede retirar. Podrías dejar de infectar gente. Podrías sacar. Salir de las células. Eso. Si entran las células. Funcionó. No. Pero imáablemente el tipo no guiso. Que vamos a hacer bueno. Por la mala. No. Está todo pensado. Está todo maquinado. Hay un. Como. Un diseño racional detrás de. El approach. No. Generalmente. En mi tesis usamos metales como paladio, platino, rutenio. Son. Metales de transición que. Mayormente viene todo por el tema del cisplatino. No. El. Compuesto de coordinación. Que históricamente dio pase a. La disciplina de la química. En orgánica medicinal. Hace como 60 años. Este señor descubrió que. Inhibía el. Crecimiento. De. Yerichakoli. Dijo. Está. Bueno. Por aquí podemos empezar a hacer cosas. Entonces. Metales parecidos al platino. Que el platino. Se sabe cuál es el mecanismo de acción. No sé qué. Entonces dijeron. Bueno. Vamos a intentar con otros metales. Capaz. Porque. Tenemos compuestos de platino. Que son activos. Pero son inespecíficos. No. Entonces vamos a probar otras cosas. Unos primos. Ahí a ver. Con características similares. Y por ahí también. Este. Nos fuimos. De los. Ligandos también. Buscamos. Compuestos orgánicos. Que tengan actividad por sí mismos. Actividad de interés. ¿No? Que. Tengan actividad antiparasitaria. O. Algún tipo de actividad que nos pueda parecer que pueda funcionar. Y. Algún. Coligando. Digamos. Tenemos el centro metálico. Los ligandos alrededor. Y algún ligando que. Le pueda dar propiedades al compuesto final que sean. De interés. ¿No? Como que tenga una lipofilera adecuada. O que. No sé. Tenga. Mayor solubilidad. O. Lo que sea. Sí. Básicamente lo que hacen. Cuando haces un compuesto de coordinación. Es. Como un lego de molécula. Entonces elegís un metal que le da unas propiedades. Elegís un ligando que le da otras propiedades. Sí. Y un coligando que le da otras propiedades más. Sí. Y con eso vas probando. Sí. Y probaste con distintos metales y distintos ligandos y distintos coligandos. O dijiste. No. Voy a ir con tales coligandos. O sea. ¿Cómo decidiste de entre todas las opciones que hay? Claro. Hay un montón. Por dónde ir. Porque medio que el diseño racional va por ese lado. Decir. Bueno. Vamos a probar esto. No para ver. Sino porque. Pensado. Pensamos que va a funcionar por esto y por esto. Claro. Hay mucha evidencia previa en el grupo. ¿No? Este grupo tiene bastante tiempo. Y se han venido desarrollando un montón de compuestos. Por ejemplo. Antes de mí estaba el doctor. El gran. Ahora doctor. Esteban Rodríguez. Que fue básicamente un mentor. Y un hermano mayor para mí cuando llegué aquí. Que también tenía compuestos de pala de platino. Tenía este mismo coligando que nosotros usamos. Derivado del ferroceno. Y mayormente se ha visto que los compuestos que nosotros hacemos. En general presentan mayor actividad que los ligandos libres. Por ejemplo. Porque también los probamos. ¿No? Vemos cuál es el efecto. Y en general hemos visto que presentan mayor actividad. Frente a los parásitos. Dicimos. Bueno. Esto es bueno. Vamos a quedarnos con este coligando. Vamos a quedarnos con estos metales. En mi caso cambiamos familias de ligandos bioactivos. Yo lo utilizo uno. Yo utilicé otras familias. Que teníamos por ahí en la vuelta. Digamos. Que también presentan actividad. No sé qué. Y entonces probamos de esa manera. Pero como que. Más o menos nos quedamos con los metales. Y con el coligando. Entonces. En mi tesis. Todos mis compuestos tienen el mismo coligando. Porque hemos visto una mejora al incluirlo. Y fuimos cambiando los ligandos bioactivos. Y hemos tenido unos resultados lindos. Lindo, lindo. La verdad. Y ahora que ya está la tesis. Ya entregaste. Sos doctora. Flamante doctora. Con DT. De doctora. ¿Qué se viene para vos? ¿Tenés idea? O después de que pases la bajada. Superemos este fin de año. Sobrevivamos. ¿Sabes por dónde querés ir? O. No sé. El mundo es tu. El mundo está lleno de posibilidades. El mundo es una cosa hermosa. Y te lo digo hoy y ahora. Después que pasó la tormenta. Porque. No vamos a mentir. Tortuoso camino. Determinar. Muy difícil. Personalmente. Pienso que es un tema. Muy personal. Como uno vive. Esa última etapa. Y ahora. Estoy. Bajando. ¿No? Como que. Bueno. Terminamos esto. Haciendo algunos ajustes. De. De cómo. De cómo vivir la experiencia. Porque no es que termine. En el doctorado. ¿No? O sea. Soy docente. Sigo trabajando en facultad. Sigo involucrada. Con cosas de. De cosas como para terminar. ¿No? Que. Quedaron. Como siempre. ¿No? La investigación. No empieza y termina con la tesis. Todo te cierra precioso. Y no hay más nada que hacer. Por suerte. Dígas eso. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Difícil de aceptarlo. Porque uno tiene esto de querer que todo cierre. Que todo. Que todo te dé. No. Y medio que cuando lo presentás. Por ejemplo. En congresos. Y de esas tenés que vender. Y decir. Ay sí. Mirá que redondo que es mi trabajo. Qué bárbaro todo. Pánico. El gritito calladito así. Sí. Tal cual. Pero sí. Hay que hacer como el trabajo consciente. De decir. Así es la ciencia. Por suerte. Si no estaría todo resuelto. Ya no tendríamos razón de estar. Donde estamos haciendo lo que hacemos. ¿No? Entonces. Se siguen haciendo cosas como. A ver. Lo último. Por ejemplo. Lo nano. Que te comenté. Es una parte muy. Inicial. O sea. Lo mío es como un pantallazo. De lo que puede ser. Y es un mundo. Aparte. Todo lo nano. Para mí. Es una cosa fascinante. Entonces. Terminó el doctorado. Pero no terminó. La ciencia. Vamos a decir. Entonces. De momento. Estoy. Todavía procesándolo. Porque fue muy reciente. En realidad. Certezas no tengo. La única certeza que tengo. Es que tengo de té. Que vamos a seguir enseñando. Vamos a seguir haciendo cositas. Pero. Y te diría que me iría hacia. Cosas nano. Porque me llamó mucho la atención. Pero no es que te tenga. Mi plan de vida. El plan de cinco años. ¿Dónde fue en cinco años? Mira. No sé. No sé. Capaz que vendiendo fresas en suites. No sé. Sí. Pero también. Cuando te preguntaba. Tu plan a cinco años. O sea. Si te hubieran preguntado. En 2015. Cuando estabas por unirte. No ibas a decir. Va a haber una pandemia global. Ajá. Que va a interrumpir todas nuestras actividades. O sea. Nunca sabés. Nunca sabés. Nunca. Habríamos adivinado. Que tendríamos miedo de morir. Por una pandemia. Nadie lo hubiera imaginado. Sí. Yo. A veces cuando me equivoco. Voy a YouTube. A ver compilados de videos. De astrólogos. Ay. ¿En serio? Claro. Diciendo que el 2020 va a ser un muy buen año para los viajes. No. No. Tal cual. Qué buena. Me hace sentir bien. Buen tip. A ver. A ver. Alguien me dijo. La vida es lo que pasa mientras haces planes. Entonces tú planas y la vida hace lo que quieras. Pero lo digo. Así que. Nada. Y. Antes de pasar a la única y mejor sección del podcast. Me gustaría saber. Y esto. Es totalmente personal. ¿Cómo fue tu experiencia siendo científica? Mujer. Migrante. Como con todas esas intersecciones de identidades. Que no es fácil existir. Simplemente. Nada más como mujer. Ya no es fácil. Y. Y. No tenemos muchos espacios en los que hablemos de estas cosas. Entonces. Me parece que. Sí. Tenés ganas de. De compartir un poco cómo fue. Porque hacer un doctorado es un montón. Pero lejos de tu casa debe estar salado. Mira. Tengo. Podría decir. Podría decirse. Que sentimientos encontrados. Puede ser. Por una parte. Me considero muy afortunada. ¿No? Muy agradecida. Y también agradecida conmigo misma. En el sentido de que. Yo quiero esto y voy. Y siempre tuve gente que me apoyara. Siempre tuve a mi familia por ejemplo. A Dinora. Que me dijo que sí en ese momento. Que lo necesitaba. Y fue como. Ta. También el posgrado dentro de todo. Y más que todo. En los primeros años. Fue una forma. De estar. Cuerda. En el sentido de. Emigré. Me vine lejos de mi familia. De todo lo que conocía. Dejé toda mi vida. Allá. Pero siempre tuve un objetivo claro. Y eso fue determinante. Para que yo no me volviera loca. En el sentido de. Ay. Me quiero ir a mi casa. Me quiero ir a mi casa. Que estoy haciendo acá. No sé qué. Siempre tenía el objetivo. En la mira. ¿No? Entonces eso me ayudó. Bastante. ¿Qué decirte? Como. Como. Inmigrante. Para mí fue complicado. Sentirme parte de. La sociedad. Uruguaya. Considero que. Yo me acuerdo. Sí. Yo sentí. Como. Dos años me costó. Para sentirme parte de. Porque no era. No era fácil. No. Yo. Y creo que. Y todavía lo percibo. ¿No? Está como. El grupo formado. Un grupo establecido. De personas. Que han compartido. La carrera. O lo que sea. Experiencias juntos. Siempre fueron amables conmigo. En ningún momento. Tuve. Un problema con nadie. Digamos. Dentro del contexto. Pero. Sentirse parte de. Imposible. Era como. Re complicado. Porque. Estaba establecido. El grupo. Y tú aquí. No vas a entrar. No. 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 Queriendo. Es como. Una forma de. Una forma de ser. Algo cultural. También me parece a mí. ¿No? Y. Y. Lo digo por experiencia. ¿No? Yo como venezolana. Y siento que la mayoría de los venezolanos. No voy a hablar por todos. Obviamente. Pero somos como. Ay. Llegaste. No sé qué. Vení. Y te abrazo. Eres mi amigo. Instantáneo. Sea como. Sea que quieras definir. La amistad. ¿No? Pero es como ese. Como ese abrazo. Que yo. Particularmente. No lo sentí. Después de mucho tiempo. Yo tuve la fortuna. De que contaba con Esteban. Que era otro. Inmigrante. Chileno. Y él. Me abrazó. En ese sentido. ¿No? Yo tenía 25 años. ¿Sí? No te. Ay. Qué adulta. No. Para nada. Ya recién nacida. En el momento de fecho. Y yo en ese momento. No estaba consciente de. Del impacto. Que. Que tuvo en mi vida. La decisión de venirme. Porque claramente no es. Ay. Me voy a hacer un posgrado. Es todo el cambio. De vida. Sí. O sea. Ya hacer un posgrado. Es un montón. Y migrar. Es un montón. Es un montón. Y juntos. Migrar. Sola. Sí. No me vine. Sí, sí. Sola. Yo no me vine. Con nadie. Mi valijita. Y mis sueños. Y mi valijita. Vamos a hacer ciencia. Yo no estaba consciente. En ese momento. Que está bien. Está bien. Es la manera. Sí, sí. Porque capaz que lo pensabas. Y no venías. Claro. Pero. O sea. A ver. Yo no me arrepiento de nada. De nada. En lo absoluto. Pero esa integración social. Costó. A mí. Me costó. Mucho. Mucho tiempo. Me pasó también. Como algunos eventos. Vamos a decir. De personas que. Ah, mirá. Los inmigrantes. No sé qué. No sé cuánto. Ah, pero mirá. Como los inmigrantes. No sé qué. Porque. A ver. Nunca. Durante mi posgrado. Nunca me faltó beca. Soy muy afortunada. Estoy muy agradecida. Por eso. Mucho trabajo. Le metí. Como loca. Le metí. Y me lo gané. Pero sí recuerdo. Algún comentario. Ah, mirá. Ja, ja, ja. Nos vienen a quitar el trabajo. Ja, ja, ja. Oh. Ah. Sí. Y además. ¿Qué haces? Tenés que hacer. Claro. Claro. Es como que. Ok. Ok. Buenas. Sonrisas. Qué linda la xenofobia. Qué casual. No. No. ¿Qué hago? Me callo la boca, ¿no? Aparte también en aquel entonces yo no tenía. ¿Cómo te digo? Nunca fui una persona de contestarte. De decirte. Lo que sea que te tenga que decir, ¿no? Ahora. Con experiencia y terapia. Te puedo empezar a contestar y decir lo que pienso. Sin insultarte. Pero en aquel entonces, claro. Te sientes chiquito. Claro. ¿No? Aparte de una. Yo qué sé. No era un. Un. ¿Cómo te digo? Un igual en el sentido de que fuera un compañero mío. Siente grande. ¿No? Entonces como que. Ay, qué risa. Ja, ja, ja. Ese tipo de comentarios. Existieron y existen. Todavía. Pero. Nada. Es como que aprendí que. Lo que piensen lo demás. Yo estoy aquí. He trabajado como loca. Me he ganado todo lo que me he ganado. Sin duda. No sola. He trabajado con otras personas. Y hemos hecho un montón de cosas lindas. Pero. Yo me lo gané. Ruido de mate. Ruido de mate. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y terminé el posgrado. Con todo lo que me costó. Y acá estamos. Entonces. Ahora. Vamos a calmarnos. El gran vamos a calmarnos. Ahora a celebrar. Ahora a bajar. Un poquito. Fin de año. Fin de año. Vamos a dar la clase. Vamos a terminar. Lo que sea que tengamos que hacer. Pero. A otro ritmo. Necesitamos otro ritmo. Me encanta. Fracasá. Fracasá de nuevo. Fracasá mejor. Samuel Beckett. Y ya que estamos hablando de cosas de las que muchas veces no hablamos. Ahora sí. Ha llegado el momento de la única y mejor sección de este podcast. Que es esta exploración del éxito y el fracaso. Porque también solemos pensar en términos de blanco y negro. De que si fracasás o es una fracasada. Ah, sí. Pero la ciencia, como decías hace un ratito, si ya supiéramos no estaríamos haciendo investigación. La ciencia está hecha de fracasos uno arriba del otro que nos van acercando a los éxitos. Entonces me gustaría si podés compartir alguna historia de un fracaso que en su momento lo viviste como un fracaso. Que no estuvo bueno, que podría haber sido diferente y que o no fue tan malo o fue una experiencia de aprendizaje o incluso fue lo que te llevó a eventualmente un éxito. Bueno, bueno, tengo muchas. Eso es lo que dice todo el mundo. Esta es la entrevista 46. Todo el mundo dice, tengo un montón de historias de fracasos. Y eso me encanta porque no solemos hablar de nuestros fracasos. Eso es una cosa que como que tengo sentimientos encontrados respecto a, por ejemplo, en tu investigación cuando muestras resultados. Cuando, ah, qué lindo, te muestro todo lo que me dio y lo que no me dio, lo que no me dio también es información, información igualmente valiosa. Pero tenemos esto de que, no, bueno, acomodo la cosita, el orden de las cosas y tengo mis sentimientos con eso porque todo, todo sirve. Fracaso. En este punto de la vida donde ya terminé todo este camino, hoy ahora te puedo decir, te puedo hablar de éxitos desde un punto de vista completamente distinto al que pensaba cuando era más joven, ¿no? Fracasos. Cosas que era distinta. Mi relación con mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está metido en el trabajo y eres estudiante de posgrado, tienes un montón de cosas para hacer, tienes poco tiempo, también como que te invertís demasiado en todas las cosas que tienes que hacer. Y te invertís como persona dentro de estas cosas, te pierdes, te pierdes completamente. No, y es muy difícil salirse de ese estado. Es muy difícil. Acá tenemos a Isabel Galahina haciendo... Estás haciendo la agenda. Abarró toda la agenda, estás haciendo la agenda de 20 a 24 y ya está que no puede más la agenda. Su agenda ya está explotando. Pá, sí. Es de un canal que llega a casa a las 10 de la noche. Me encanta que estés acá, Feri. Esto en realidad es todo mentira, no estoy grabando nada. Es una intervención. Igual te ha molado así. Isabel, hola querida. ¿Tenés algo para comentar? Ruidito de mate. Ruidito de mate. Ah, sí. Yo te ablando por mí. Me imagino, me imagino. Que le caiga quien le tenga que caer. Que le quepa el sallo, que se lo ponga. Que le quepa la túnica. Como venía diciendo. Isabel. No, mentira. Isabel. No, no. Claramente, esto no es para una persona porque tengo conciencia de que esto no me pasó nada más a mí. Ni me está pasando nada más a mí. Esto es, en general, es impresionante cómo nos invertimos tanto en este ambiente. Que es como, es medio cultural, ¿no? Entonces, así se hizo y nosotros también lo hacemos porque nos piden que hagamos. Algo que me he dado cuenta también es que a mí, particularmente, me costaba mucho decir que no para cualquier cosa que me pedían. Y estoy consciente también de que a muchos nos pasa. Entonces, te metes con un montón de cosas que al final no puedes, no te da, no te da la vida, no te da la vida. Y en algún punto de tu, hablo por mí, en algún punto de mi experiencia siento, no me da, no soy suficiente para hacer todas las cosas que tengo que hacer. No me da. ¿Qué desgaste emocional tan grande? Ese yo diría que no lo veo como un fracaso ahora, ¿no? Pero en ese momento, en ese momento y todavía, ¿no? Porque el desgaste emocional no se te va porque dormiste ocho horas toda la semana. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero es algo que te diría haría diferente en el sentido de, por ejemplo, si yo me toca guiar a alguien, guiar a un estudiante por este camino que tiene ganas, ¿no? De hacer un montón de cosas, de descubrir un montón de cosas como yo lo tuve en algún momento. Son cosas que ciertamente tendría muy en consideración, ¿no? Porque no está fácil, no está fácil. Es el que yo diría que es mi fracaso, esa relación que te consume tanto, te consume la vida. Que al final no vives nada, ¿no? Es un montón. Que ahora lo veo como un éxito en el sentido de que lo veo y me doy cuenta cómo lo viví. Y me doy cuenta que yo hice lo mejor que podía en ese momento. Y las herramientas que tenía. Entonces intento no darme palo por, ah, pero yo pude haber hecho tal cosa, no sé qué. Que tuve que haber dicho que no tal cosa y tal otra cosa. Y no lo hice porque no podía. Claro, y es medio un Catch 22, un Kobayashi Maru, un ciclo vicioso de que, ah, tendría que haber hecho, entonces te echás la culpa vos misma de lo que no pudiste hacer porque, claro, es peor. Horrible. Y te das más palo y te das más palo. Entonces, algo que agradezco es que tuve, siempre tuve becas, siempre tuve, nunca me quedé así como que me voy a morir. Y, por suerte, ¿me pude pagar psicólogo? Ah, gracias. Gracias a todos los psicólogos. Gracias a terapia. Entonces, dentro de todo el trabajo que he hecho a lo largo de estos dos años creo que tengo, en esto lo puedo ver desde otro lugar. Y puedo ahora poner ciertos límites en donde antes no pude porque no sabía cómo. Entonces, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi salud mental para poder hacer lo que hago, ¿no? Porque docente soy también y aparte de toda la investigación y me involucro con gente y es esto, ¿no? Es como que miro a los niños, niños les digo yo, a los estudiantes que tienen todas las ganas así de... Entonces, como que siento de... Son cosas que creo que hay que ir... ¿Cómo se dice? ¿Cultivando? Pasito, pasito, sobrecito. Sí. Que hay que ir cultivando. Poco a poco, vamos a hacer las cosas con calma, que no me saque la gana de vivir. Esto porque se me olvidó en un punto por qué empecé a hacer esto. Casi como si la salud mental fuera parte de la salud integral de una persona. ¡Una cosa así! ¿Quién lo diría? Impresionante. Que yo quedé sorprendida. No lo hubiera imaginado. ¡Qué loco! Pero también, o sea, lo decimos en broma, pero un poco la cultura es que te olvidás de eso. ¿Te olvidás? Sí, completamente. O sea, que si vos tuvieras que hacerte diálisis, vas a hacerte diálisis. Claro. Pero si tenés que ir a terapia, es tipo, no, no sé qué, lo negás. Después de que empezás, decís, está así, re, y le das ese valor. Pero en principio es como, se olvida totalmente. No, 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 no te angusties. Exacto. No, no, no te estreses, por lo que te diga fulanito. No te estreses, ya está. Ah, está, estoy curada, gracias. Está contraturada, tomate. Ya está, se te pasa. Sí, la columna sí, purecita. Una angustia en el pecho todo el tiempo. Tranquila. No estés mal. Dormí un poquito, tenés que dormir. Sí, claro, no estés mal. Ay, no estés mal. No se me había ocurrido. Eso era lo que tenía que hacernos sentirme. Gracias. Oh, gracias. Gracias. No, pero... Perdón, no la pensé. Tranqui, vos podés, vos podés. Algo que me he dado cuenta culturalmente que tenemos los venezolanos, que como todo, ¿no? Tiene sus cosas que destacan de una forma u otra. Algo que yo percibo que culturalmente los venezolanos tenemos, que a mí no me gusta o no comparto, ahora es esto de, bueno, te sentís mal, bueno, no importa, vos levantate y seguís. No, no, sacudiste la mala energía, te ponés a avalar un ratito y se te pasa. Nada, seguí. No, amigues, hay que parar un poco. Hay que mirar para adentro. Ay, sí. No, no está ahí porque, ajá, no, ignóralo. Sí, esa positividad tóxica. Igual el podría ser peor. Tipo. Siempre puede ser peor. Sí. Podría ser peor. Pero igual es malo. Pero igual está mal. Igual está mal. Ah, sí, el, 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 hay que seguir y es bueno. Hay que seguir, no importa, no importa. Ah, te deshace. El ojito así, tiki, 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 tiki. Pero también explotado el ojo. Lo identifico por un proceso que yo hice de esto, de desnaturalizar esas ideas de hay que seguir y hay que hacer y no sé qué y no podés estar mal y tenés que estar bien. Tiene que estar bien, tiene que estar bien, tiene que estar bien, tiene que estar bien. Ah, bueno. Lo explotó, lo explotó el cerebro. Un infarto. Qué decirte. Un infarto de emociones. Pero bueno, para, me gusta lo de preguntar por los fracasos porque siempre terminan en cosas que es tipo, y ahora estoy mejor. Que bueno, capaz que es positividad tóxica que estamos fomentando en el podcast. No, yo no diría, yo no diría eso, no diría eso, porque he hecho mucho trabajo consciente para, bueno, para estar donde estoy hoy, no mentalmente, emocionalmente, y es un trabajo a seguir. Entonces no diría, yo en mi experiencia tóxica no es, es todo menos tóxica. Qué genial. Y para terminar ahora sí, bien arriba, vamos a hablar del éxito rotundo. Ya venimos de éxitos rotundos acá. Y es importante también darse el espacio para reconocerlos. Así que me gustaría que nos cuentes o bien el momento, alguna historia en el que vos dijiste mamá, llegué, soy científica, o bien, ¿cómo te imaginas que sería eso? El soy científica, creo que es algo que todavía estoy procesando. Quiero que es algo que todavía estoy... Es un proceso, ¿no? No es como... Tú me recuerdas a Miley Cyrus. ¡No es la meta! No es la meta. No es el camino. Tal cual. Creo que en este último proceso de terminar, ¿no? De terminar de... De terminar de... De escribir la tesis, que fue un camino muy tortoso. De amigarme con todo el proceso. Ok, hay muchas emociones en el medio. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Tú acaso me estás diciendo que las personas que hacen ciencias son personas que tienen una dimensión emocional, una dimensión social, además de su dimensión intelectual? Feriani vive fuertes declaraciones de Feriani vive. Muy fuerte, muy impresionante. Tremendo, tremendo lo que estás diciendo. Impresionante. Polémico. Polémico. Muy. Escuchen. Escuchen bien. Y se va a escalar. Pero tú sabes que no es contigo nada más. Es para toda la comunidad científica. Somos personas. Hay que recordar que somos personas antes que cualquier otra cosa. Entonces, sentirme científica es que para mí todo es, para mí todo es, va de la mano como un crecimiento personal muy grande, voy a decir, sí, en todo el proceso. Entonces, yo antes lo veía como una cosa muy inalcanzable o muy idealizada de lo que yo tendría que hacer para ser científica. Como que tendría que ser todo éxito, ¿no? En el sentido de que me da todo y que sé cómo resolver todos los problemas y que las cosas malas no pasen, que los experimentos te dan siempre, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? De que me manejo bien. De que todo sale bien. ¡Ah! Todo sale bien. No, y bueno, como hablamos, fracasos, fracasos varios, fracasos que puedes elegir aprender o no de ellos. Entonces, es un todo eso. Entonces, como amigarte con esa idea que es un todo, por eso te digo que va como mucho crecimiento personal en aceptar todo eso y aceptar esas partes de mí también. De aceptar los claros y los oscuros. Yo todo lo relaciono con eso, con mi proceso, con mis emociones, cómo vivo las situaciones. La ciencia, todos los días, está relacionado con mi vida. Entonces, lo vivo de esa manera. Entonces, como que aprendí y me pasó justo con la defensa de la tesis. Esa fue una semana muy especial. Desde ese punto de vista, ¿no? Como que bajarlo de ese lugar de, tiene que salir perfecto. Tengo que responder todo. Tengo que, ¿no? Como que esta presión que te montan y te montas tú misma también, ¿no? Que te exiges un montón. Entonces, como que para mí eso fue un completo éxito de bajarlo de ese lugar. Y decir, esto, esto no me define. Yo soy más que esto. ¿No? Mi valor no reside en si te contesto todas las preguntas o no. Y experiencia en esto tengo, tengo como ocho años trabajando en este tema. Te voy a, algo te voy a contestar. Y lo que no sepa te digo, ay, no sé. Y está todo bien. Está todo bien, gente. Está todo bien. Entonces, esa, como que esa postura ante las cosas, ante nuestro trabajo, ante las exigencias que nos ponen los demás y nos ponemos nosotros mismos, creo que es el mayor éxito que he tenido en todo este tiempo. Qué bien. En todo este tiempo. Y creo que eso me, y yo me siento mejor como persona y como científica también. No es como, está, es la vida misma. Sin darme tanto palo. Me encanta. Es un gran aprendizaje. Ah, qué divino, qué divino. Bueno, Feri, muchísimas gracias por venir a hacer la intervención. Ahora voy a ser de cuenta que voy a apagar. No, mentira. Pero bueno, muchas gracias por compartir este rato conmigo. Gracias por invitarme. Esto fue un podcast de ciencia. Una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en iVoox.com, que se escribe I-V-O-O-X, en Spotify, en Apple Podcasts o en otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Ether y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es arroba podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Feri o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcasts, en las redes, mandanos un mail, lo que te haga feliz. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. El boludato de hoy es que el desierto más grande del mundo es del desierto polar antártico. Recuerden, amigues, desierto no quiere decir calor, quiere decir desierto. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en dos semanas. ¡Suscríbete al canal!